Se acabó He dejado de hablar al fantasma de la soledad Ahora entiéndome, dijiste que nada es eterno Y solo queda sufrir otra montaña Que también la pena se ahoga en esta playa Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo y que sentar al mundo Que de amor también se pueda vivir De amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo y que sentar al mundo Que no importa nada más Esta humilde canción La que está arrancándome la voz Va llevándome un latido diferente Y corre por mis pernas La música de un alma Libre y sin cadenas Sin luz que perseguir Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo y que sentar al mundo Que de amor Que de amor también se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo y que sentar al mundo Que no importa nada más Que no importa nada más Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy Y te miro Y te lo digo en los gritos Y te ríes y me tomas por loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo de mis sueños has vivido Y sospechas cuando te nombré Y yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí de la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanto la tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Y yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Este silencio Este silencio esconde demasiadas palabras Y yo no me rindo Y yo no me rindo por vencido Yo quiero un mundo contigo Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Un suspiro Una señal del destino No me canso No me canso, no me rindo 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 A tu chica, ye 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 ¡Arriba! Ye 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 Búscate una chica, una chica, ye ye Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés Que tenga el pelo alborotado Y las pedras de color Una chica, ye ye Una chica, ye ye Que te compreenda como yo No te quieres enterar Ye 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 Que te quiero de verdad Ye 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 Y vendrás a pedirme y a rogarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica, ye ye Que sea tu chica, ye ye ¡Arriba! Que sea tu chica, tu chica, ye ye Que sea tu chica, ye ye A veces me pregunto Que ha sido de nosotros De la inocencia y la complicidad Tengo el equilibrio absurdo de tu ropa Colgada de un recuerdo en el salón Somos como el aire Que nunca se toca Pero necesario para respirar No somos capaces No somos capaces De soltar amarres Provocando este desastre natural Y ahora Y ahora Se nos acaba el tiempo Iré pidiendo un minuto de silencio Por todo lo que fue Y eso ya se fue Los dos Dos veinte mil intentos Y dos recuerdos rotos por el suelo Por todo lo que fue Y eso ya se fue Los dos Siento al otro lado Sentada atrás la puerta Cogiendo impulso para no volver Me pesan las maletas Los minutos se congelan No encuentro la salida Aún sigo perdida Somos como el aire Que nunca se toca Pero necesario para respirar No somos capaces De soltar amarres Provocando este desastre natural Y ahora Se nos acaba el tiempo Iré pidiendo un minuto de silencio Por todo lo que fue Y eso ya se fue Los dos Tras veinte mil intentos Y los recuerdos rotos por el suelo Por todo lo que fue Y eso ya se fue Los dos Tras veinte mil intentos Ya no nos queda tiempo Y ahora Y ahora Se nos acaba el tiempo Y iré pidiendo un minuto de silencio Por todo lo que fue Y eso ya se fue Los dos Tras veinte mil intentos Y los recuerdos rotos por el suelo Por todo lo que fue Y eso ya se fue Y eso ya se fue Y eso ya se fue No te atrevas a decirte claro, no te atrevas a decir que fue en todo un sueño. Ni una sola mirada te basta para matarme y mandarme al infierno. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión? De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a cararme a soportar y a entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme sola. Me conformo con no barta nunca. Me conformo si ya no haces falta de mi vida. Te ha bastado una noche con otra para echarme la arena en los ojos. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión? De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a cararme a soportar y a entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero ver más sola. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si, perdóname si, hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui una ave de paso, me olvidé vanidad en tus brazos. Si alguna vez fui una ave de paso, me olvidé vanidad en tus brazos. Si alguna vez fui bueno y fui bello, fui enredado en tu cuello y en tu seno. Si alguna vez fui sabio enamoré, lo aprendí de tus labios cantoré. Si alguna vez fui una ave de paso, me olvidé vanidad en tus brazos. Si alguna vez amé, si algún día después de amarme, fue por tu amor, Lucía. Lucía, Lucía, Lucía. Sin ti se han ido tantas cosas en mi vida No es nada ya como lo conocía, cambió la vida entera de color Se fue la huella que dejabas con tus dedos Se fueron los altares y los grados, las reglas que inventaste con tu amor No piensas ni un segundo en regresar por el camino que te vio partir Porque sin ti, porque sin ti No queda nada del dolor que me ha causado a mendigarte por un beso Voy a encontrar la libertad que se escapó, mi corazón que estaba preso Se visitó la oscuridad de mi interior y ahora veo que tu amor no era amor Tal vez te lo vea, pero desde que te fuiste me siento mucho mejor Se fue la huella que dejabas con tus dedos Se fueron los altares y los grados, las reglas que inventaste con tu amor No piensas ni un segundo en regresar por el camino que te vio partir Porque sin ti, porque sin ti No queda nada del dolor que me causaba a mendigarte por un beso Volví a encontrar la libertad que se escapó, mi corazón que estaba preso Se visitó la oscuridad de mi interior y ahora veo que tu amor no era amor Tal vez te duela, pero desde que te fuiste me siento mucho mejor Yo no te prometo amor sincero No te haré preguntas ni tampoco las acepto No te mentiré porque hoy contigo no podré profundizar más allá de tu piel Cierra los ojos, descuida, yo te llevaré solo hasta donde quieras llegar Que nuestra historia se queda oculta en un rincón del corazón Lo nuestro solo duró lo que duró ese beso Pero nunca más lo ha borrado el tiempo Tu olor me sigue doliendo Y ya sigo aquí recordando el beso Recordando el beso Yo te aburriré con poesía Ahora solo quiero estudiar Tu anatomía Deja que me pierda en el cielo de tu boca una vez más Déjame una vez más Lo siento mucho Ahora me tengo que marchar Porque pertenezca en un rincón del corazón Lo nuestro solo duró lo que duró ese beso Pero nunca más Pero nunca más lo ha borrado el tiempo Tu olor me sigue doliendo Y ya sigo aquí recordando el beso Recordando el beso Ni tu teléfono Ni tu teléfono Ni tu nombre Ni tu mail Ni tu mail Así está perfecto Y si algún día Nos volvemos a encontrar Aquí nada ha pasado Lo nuestro solo duró lo que duró Ese beso Pero nunca más lo ha borrado el tiempo Tu olor me sigue doliendo Y ya sigo aquí recordando el beso Recordando el beso Recordando el beso Recordando el beso 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 Cada noche lloré No sé si alguien me escuchó En el alma una canción Que nunca entendí No hay miedo en mi interior Aunque haya tanto que temer Moverás montañas Porque en ti está el poder Habrá milagros hoy Si tienes fe La ilusión No ha de morir Un gran milagro hoy Al fin veré Si tienes fe Lo lograrás Podrás Si tienes fe No hay miedo en mi interior No hay miedo en mi interior Un gran milagro No hay miedo en mi interior Un gran milagro hoy Al que humeré Si tienes fe Lo lograrás Podrás si tienes fe Habrá milagros hoy Si tienes fe Si tienes fe La ilusión No ha de morir Un gran milagro Al fin veré Si tienes fe Lo lograrás Lo lograrás Podrás si tienes fe Me esperas Me esperas Así que Me esperas Cuando vaya mal Y no veas luz No podrás cambiar Si lo quieres tú Mañana Mañana Tienes que pensar Tienes que pensar Que todo irá bien Y visualizar Lo conseguiré Mañana 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 Y es que el mundo se convierte En lo que piensas Debes confiar Mírate 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 Quierete Quierete Y cree Aunque duelan las olvidas, tú sigue con las ganas Y despertarás mañana disfrutando el arco iris No hay nada que no puedas conseguir, cada tropezó, te podrá servir mañana, mañana Tienes que aprender y continuar, levantarte y siente que será mañana, mañana Cuando el mundo se convierta en lo que sueñas, debes confiar Mírate, quédate y quédate en ti ¡Arriba! Siempre son las cosas de la vida Aunque pierdas la partida Si tú sigues con las ganas, este juego no se acaba Son las cosas de la vida Aunque duelan las olvidas Tú sigue con las ganas Y despertarás mañana disfrutando el arco iris Son las cosas de la vida Mírate, quédate y frente Sigue con las ganas Son las cosas de la vida Son las cosas de la vida Aunque pierdas la partida Si tú sigues con las ganas, este juego no se acaba Son las cosas de la vida Son las cosas de la vida Aunque duelan las olvida Tú sigue con las ganas Tú sigue con las ganas Y despertarás mañana disfrutando el arco iris Se acabó Ya no hay más Terminó el dolor No te molestar A esta boca que No aprende de una herida He dejado de hablar Al fantasma de la soledad Ahora entiéndome Dijiste que nada es eterno Y solo queda Y solo queda Sufrir otra montaña Que también la pena Se ahoga en esta playa Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entera el mundo Que no importa Que no importa Nada más Esta humilde canción Esta humilde canción La que está arrancándome la voz Va llevándome Va llevándome un latido diferente Y corre por mis pernas La música de un alma Libre y sin cadenas Sin luz Sin luz que perseguí Y es que Vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que es entrar al mundo Que de amor También se ahoga Que deliberately Que también se puede Así que no nací Porque de amor !!! Que también se pueda Más 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 A veces me pregunto ¿Qué ha sido de nosotros? De la inocencia y la complicidad Mantengo el equilibrio Absurdo de tu ropa Colgada de un recuerdo en el salón Somos como el aire que nunca se toca Pero necesario para respirar No somos capaces de soltar amarras Provocando este desastre natural Y ahora se nos acaba el tiempo Iré pidiendo un minuto de silencio Por todo lo que fue y eso ya se fue los dos Dos veinte mil intentos Y los recuerdos rotos por el suelo Por todo lo que fue y eso ya se fue los dos Siento al otro lado Sentada atrás la puerta Cogiendo impulso para no volver Me pesan las maletas Los minutos se congelan No encuentro la salida Aún sigo perdida Somos como el aire Que nunca se toca Que nunca se toca Pero necesario para respirar No somos capaces No somos capaces de soltar amarras No somos capaces de soltar amarras Provocando este desastre natural No somos capaces de soltar amarras Y ahora se nos acaba el tiempo Iré pidiendo un minuto de silencio Por todo lo que fue y eso ya se fue los dos Tras veinte mil intentos Y los recuerdos rotos por el suelo Por todo lo que fue y eso ya se fue los dos Tras veinte mil intentos Ya no nos queda tiempo Y ahora se nos acaba el tiempo Iré pidiendo un minuto de silencio Por todo lo que fue y eso ya se fue los dos Tras veinte mil intentos Y los recuerdos rotos por el suelo Por todo lo que fue y eso ya se fue los dos Oh 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 Aurea Jungle 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur